Nos hemos tomado a los jugadores del periodo campo. ¿Habría por qué una poca posibilidad de gol hoy para el Pérez? No, porque Santuízo tuvo un tiempo para restar los ataques nuestros. Vimos llegando de ahí por ningún lado, muy bien parados ahí atrás. Siento yo que yo solo llevo un único desquiste que fue el cual de los Axios. Por ahí después ellos se conectaron, como dice así. Y sacaron la tarea, sacaron un gran partido. Poco impreciso el equipo DRE. Sí, tal vez por ser el primer partido de los Axios. Esperemos que no siga así esto. Tenemos que comenzar el próximo partido ahora. Olvidar esto ya y empezar a trabajar para el próximo encuentro. ¿No puede ser para el primer evento? Sí, claro que sí, obviamente. Yo creo que es único para lograr grandes cosas. No puedes jugar así como estamos en un lugar. Yo creo que no, no estamos. Prácticamente no estamos mucho en este partido. Tenemos un poco de actitud y tenemos que pagar un 100 partidos. Lo queremos conectar. Adiós. Jafet lo ha mantenido mucho, ¿verdad? Lo de Mauricio Urán. Incluso el sistema defensivo. Como juega defensivamente. ¿Eso lo va a decir? Sí, sí. Porque a la vez quiero experimentar algunas cosas ahí que son buenas para el equipo. Es un sistema muy parecido al de Mauricio. Una idea un poco diferente ya de lo que es Jafet, de lo que son salidas y todo eso. Pero ahí vamos trabajando poco a poco. Yo siempre si a las comienzas ve que hay que pensar que este equipo no está para grandes cosas. Pero yo siento que sí, este equipo está para grandes cosas. Allá tenemos el guardamento.